De tanto andar por la vida Me jode mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez me llegue el momento Que habré de decirte adiós Cualidad es perdida Y tus bebidas dejó Y el que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más se amó Cualidad es perdida Y el que a veces te abrazaba Y el que a veces te usaba Y el que a veces te hacer Es por cierto Invalorou